Hasta el domingo 7 de marzo de 2021 estará abierta al público la primera Bienal Colombiana de Performance en la nueva Cinemateca de Bogotá. Esta exposición reúne artistas colombianos cuyas técnicas de las artes plásticas y visuales hacen del cuerpo el eje central y la herramienta para expresar su pensamiento. Las propuestas abordan temas como la recuperación de la memoria colectiva, la violencia en barrios de ciudades, el miedo a expresarnos libremente, la esclavitud laboral, el tráfico de personas en las fronteras y el impacto ecológico de proyectos multinacionales. Fernando Pertuz, artista y curador de la muestra. A mí me parece una palabra muy bella cuando se traduce la palabra performance a acción, que la mayoría de las acciones que se dieron en Latinoamérica y sobre todo en Colombia tienen un rasgo particular que es muy diferente al performance europeo, al performance de ciertas épocas también. El performance nace en posguerra y esa fortaleza se ve mucho acá en Colombia y en muchos países latinoamericanos porque son reflexiones sociales, políticas y manifestaciones contestatarias en contra de lo que está oprimiendo a los individuos. También este año hicimos, o sea, esta es la primer bienal colombiana, pero tenemos en sala de cada dos horas hay una proyección de una bienal internacional que lleva siete años y este año tiene el tema de emancipación, que de una u otra manera es liberarse de algo que te oprime, sea lo que sea, una persona, un sistema, un trabajo y reflexionar también en torno a eso. En las siete bienales internacionales que hemos hecho, convocamos personas, todo lo que organizamos también tiene charlas, talleres y no nos interesa que todos sean artistas, sino lo más importante es que es gente que utiliza su cuerpo para comunicar. Hace un rato que hablábamos, comenzabas hablando de esto, pues el video o la página web en www.performer.org, pueden encontrar todos los videos, los textos de los artistas. Ahí en el QR te manda una publicación de esta exposición que pueden descargar el libro, también tenemos la publicación física, porque también es buscar, nosotros lo que estamos haciendo es buscando espacios para que muchas personas puedan dar a conocer su trabajo, lo que están pensando y sobre todo hagan pensar o sentir a otras personas. La bienal hace parte del proyecto Arte para la Sociedad, realizado por el colectivo Perfarnet, uno de los ganadores del programa distrital de estímulos de IDARTES. Algunas de las obras son, como lo quieras llamar o si me puedes leer, de Paula Correa de Bogotá, marcas de Valladito de José Manuel Cuesta de Cali, de Rotero de Grecia Quintero de Cúcuta y bordando feminicidios de Amalgama Lunar de Tunja.